¿Una isla bella para perderme? No, pues Puerto Rico. No... No tengo pareja, pero buscaría uno para llevarme, ¿no? Un buen masaje de piel nunca está mal. Nunca están lejos de mí. Siempre están conmigo. Viajan conmigo siempre. Sí, a veces somos un poquito tercos. Pero, ¿sabes qué? También soy capricornio. Y el capricornio, Dios mío, cuando pasa la página, pasa la página. Es una cosa terrible. Pero es verdad, es porque el capricornio es así. Y se acabó. Tengo varios, pero son muy míos. No, no, yo voy por toda la gama de colores. Yo soy artista, me gusta el caos. Me gusta el caos creativo. Me gusta, de momento, despeinarme así. Así que no soy mucho de blanco. Estamos mejor que ayer. Pero sí hay mucho. Hay mucho que hacer. Por eso es importante hablarme al mundo de nuestros logros. Como miembro de la comunidad es importante festejar. Y a través de las redes sociales llegar a esos pueblos que desafortunadamente viven en la oscuridad. Irán, Rusia. Hay que ir y hay que cantarle a esas naciones. Quien novela. Gracias por ver el video.